¡Hola queridos amigos! Hoy estamos con un vídeo más. En esta ocasión es un vídeo un poco diferente porque como pueden ver estoy en mi cocina y lo que vamos a hacer es un suspiro dominicano. Bueno, miren, para eso es súper fácil. Vamos a comenzar con 250 gramos de azúcar. Vamos a verter un poco de agua hasta solamente cubrir toda el azúcar. Miren, así, de esta forma. No vamos a hacer lo que sería, vamos a tomar otro poquito de agua. No vamos a hacer un caramelo, lo que vamos a hacer es un siro que quede bien espesito, más o menos. Yo les voy a mostrar cómo van a hacer con el dedo para que sepan cuando esté listo. Vamos a llevar esto a fuego máximo y luego de, pues regresamos para comenzar a montar lo que sería nuestra clara de huevo. Ya regresamos. Bueno, ya después de haber puesto nuestra azúcar en la estufa, por aquí les muestro. Tenemos cuatro claras de huevo ya separadas. Bueno, lo que vamos a hacer es verterla. Si no tienen esta máquina y tienen lo que sería la de mano, pues pueden hacerla con la de mano de igual manera. Vamos a comenzar a montarla sin nada. Simplemente le vamos a montar a pico de nieve, vamos a decir. Ahora les muestro cómo será. Miren, quería mostrarle nuestro aníbal cómo va. Sería así, ya está listo para comprobarlo. Ahora regresamos, retiramos del fuego y les mostraré cómo pueden comprobar lo que está listo. Ya estamos de vuelta y ahora sí vamos a proceder a montar lo que sería nuestra clara. Comenzamos con un término un poquito y luego rápido. Va a ser un poquito de bulla, así que yo le voy a pasar el video y le voy mostrando poco a poco. Ya he terminado de montar. Miren, cuando quede de esta forma, ahora le muestro, cuando le quede esto, que sería a nieve, entonces pues ya, vamos a proceder, ahora sí le muestro, vamos a proceder a verter lo que sería nuestro siro. Ya le muestro. Aquí estamos con nuestro siro. Miren, nuestro siro para probar de que quedó bien, simplemente tocamos el dedo y le hacemos así. Miren, de esta forma, con mucho cuidado. Cuando haga este pico que ustedes ven aquí, pues ya está listo. Procedemos a ponerlo nuevamente. Nuevamente, vas a hacer un poquito de bulla porque vamos a irlos vertiendo en forma de hilito. Le damos. Y poco a poco lo vamos a ir echando. Miren, cuando ha llegado así, todavía no está listo. Hay que seguirle dando. Y bueno, yo le mostraré ahora en un momentito. Vamos a bajarlo y a dejarlo hasta que el bol enfríe, que era lo que le estaba diciendo cuando estaba puesto. Cuando ya esté todo frío, pues ya está listo nuestro suspiro. Y lo que vamos a hacer, vamos a echarle cremor tártaro y un poquito de merengue en polvo. Le echamos una pizquita de limón para que mate el sabor. Solo una gotita. Así. Listo. Pues nos fuimos. Ya ha pasado una más o menos media hora. Miren, ya nuestro suspiro está listo. Aquí es que vamos a usar nuestra servilleta que han visto, porque no quiero que le caiga ni una gotita, gotita de agua. Y como tenía vapor, pues hace agua, miren. Bueno, nuestro suspiro está listo. Como pueden ver, tiene un pico muy hermoso y así no queda. ¿Qué vamos a hacer ahora? Para que nuestro suspiro perdure, lo que vamos a utilizar es nuestro cremor tártaro. Vamos a tomar lo que es una piquita, así. Y un poquito de merengue en polvo. Miren, así. Pues listo. Batimos otro poquito, unos cinco minutos más, y ya estará listo. Ahora le muestro para echarle lo que es el color. Y hemos llegado a la finalización. Espero que hayan entendido el video. Es el primer video en la cocina que hago. Pero miren, aquí voy. Le muestro. Así no queda. Miren que ya está listo para decorar. Vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a dividir. Voy a dividir lo que sería la mitad del blanco, casi 20 o un poquito más. Con esto ya me es suficiente porque el pastel es pequeñito. Y con esto voy a hacer lo que sería la decoración. Vamos a hacer así. Y vamos a verter lo que es nuestro color. Ahora sí. Tomamos. Y vertimos. Miren, cuando yo hago el suspiro, intento de ponerle la mano menos posible a lo que es esto aquí. Porque al tocarlo con nuestra mano, pues se nos puede dañar el suspiro. Miren. Bajamos y simplemente comenzamos a echar el color. Bueno, vamos a ponerlo de esta forma. Vamos a comenzar por aquí. Vamos a agregar bastante. No quiero que me quede rosado. Quiero que me quede rojo. Y nos fuimos. No quiero que me quede rojo. 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 apagó y voy a mover porque queda un poquito por aquí y bueno así bueno no ha quedado rojo totalmente pero bueno vamos a dejarlo así de esa forma bueno listo yo así lo dejaré ha sido el color que más me puso pero no pasa nada lo importante es la decoración que no quede bonita y ya luego buscaré bien en los colores para que me quede bien rojo por ahora no me ha quedado rojo me ha quedado rosado pero bueno es la primera vez que intento buscar el rojo y simplemente hay que ligar los colores pero esta vez no se me ha ligado muy bien vamos a hacerlo con el rosado y quedará perfecto de igual manera ahora sí este ha sido todo el vídeo por hoy yo en otro vídeo le mostraré cómo decorar el pastel y bueno espero que les haya gustado el vídeo no olvides darle un like y nos vemos en el próximo vídeo bye y